Si señores, bienvenidos a otra carrerita GTA Online En este momento estoy con los 3 ganadores de las cuentas Las cuales próximamente se sortearán Ellos son Christopher, Mauricio García, alias Irving Y Rato, el que me ha golpeado, Rato Gamer Ese mismo, aquí viene Cristo, cuidado Cristo Y vamos a entrar en materia con esta carrera A ver como nos va Eso, bien puedan, bien puedan Ustedes dos, ustedes dos Muy bien Yo me acabo de golpear con lo que no era A ver, a ver, a ver, a ver Pero Muy bien Muy bien Irving se lo pasó Pero Irving ya le ha devuelto Si, ya se lo pasó Muy bien Si señores, ya lo pasé Irving, voy detrás Si Ahora me voy a encontrar Es con ustedes, supongo yo Por poco Voy por ti, Mauricio Uy, me acabo de pasar Acabo de salir volando por encima de De la baranda Vamos por acá No, vamos por acá No, vamos por acá No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Mauricio Mauricio ya debe estar allá Vamos, vamos Ya me ibas a chocar Ya me ibas a chocar Bueno, a ver Perfecto, control Si, 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 si Controlo, vámonos No, no, no Pero ya voy Ya voy, ya voy Muy bien Vamos para allá No, yo voy de segundo Uy, ya voy de primero ¿Cómo? ¿Qué le pasó a Mauricio? No, es que me tocaron Ya me mataste ¿Qué le chocó? Cristo, persegúnes Bien, vamos por acá Vámonos Muy bien, muy bien Ahí quienes van Ahí viene Irving Ay Se lo pasó Ay Si no la paso en esta Tengo serios problemas Con dos Porque yo Igual no hay Un tracito Uf Uf Contra qué se estrelló esto Bueno, vamos, vamos Ya pasaron Ya pasaron Un tracito Un tracito Un tracito Espera tan tracito Vamos Muy bien ¿Pero pasaste? Sí Ahora sí El segundo Tampoco es malo No, 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 no Casi me estrelló Contra Hubiera sido bastante interesante Haberme chocado Contra Mauricio Pues se acaba de suicidar Vamos, vamos Sí, señores Muy bien Ven aquí Ven aquí Ven Vámonos Ay, entré El karma El karma Ay Grisor, estoy contigo Si no estallas Por lo menos lo cogías Pero bueno No te estás estrellando Contra el otro contenedor O sí Estrellate Con el de la izquierda Estrellate, estrellate Vamos a ver Cómo va Un rato Listo Excelente Un rato Uy Yo te vi afuera Te vi afuera Nt Nt No, no Nt lo logró Crist Muy bien ¿Qué le pasó a Christopher? No sé No sé No sé De verdad No sé Qué está pasando Y bueno, señores No, pues hubiera hecho Desde el principio Más bien El punto está abajo Bueno, señores Espero les haya gustado Esta carrera Con los tres ganadores A concurso De Las cuentas Nos vemos más tarde No olviden Dar like Y suscribirse Chau, chau Listo Jut Un rato Jut 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 Jut